Este tema es de Barón Rojo y se llama Siempre estáis allí. Barón Rojo y se llama Siempre estáis allí. La fría luz de un pabellón sobre un mar de cristales rotos y un náufrago se ahoga en un rincón. Y mi hogar vuelve a ser en cualquier lugar, cualquier hotel. Dejo atrás la ciudad, dime tú esta noche a dónde irás. La actuación me hace vibrar y el escenario es un volcán que brama con un sonido atronador. Bañado por sudor y luz te busco entre la multitud porque yo sé que siempre estás allí. Y mi hogar vuelve a ser en cualquier lugar, cualquier hotel. Dejo atrás la ciudad, dime tú esta noche a dónde irás. Descenderás al reino de la oscuridad. Sigue buscando una escalera, te lo dices. Dime si habrá alguien que te espere. O solamente mientras te duermes, los ojos de tus héroes te miran desde la pared. Sigue buscando una escalera, te lo dices. Sigue buscando una escalera, te lo dices. Descenderás al reino de la oscuridad. Descenderás al reino de la oscuridad. Sigue buscando una escalera, te lo dices. Dime si habrá alguien que te espere. O solamente mientras te duermes, los ojos de tus héroes te miran desde la pared. Vuelve el clamor, no habrá final. La magia no se romperá. Todo está bien si tú estás aquí. Si vosotros estáis aquí. No habrá final. 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 Sigue buscando una escalera, te lo dices. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias, volvemos en un ratillo. ¡Gracias!